Bienvenidos a la nueva sección, sección, ¿vale? Sección, qué bien, qué bien, qué bien, no sé cómo colocarme el pelo, bueno, da igual, algo así y ya está. Bueno, antes que nada decir que creía que hoy no iba a poder subir el vídeo, estaba muy angustiada, muy triste, muy mal porque tengo mal el cuello y bueno, a pesar del cuello he bajado mareada y he dicho, bueno, venga, voy a grabarlo y no, no me iba a la cámara y casi me da algo, digo, no puede ser, no puede ser que justo hoy nada, no me iba, me he subido, me he enfadado, he subido a la historia, he sacado al perro y de repente he vuelto y funciona, así que bien, empezamos bien. Os juro que no he mirado la votación, pero bueno, definitivamente con el 90% ha ganado que os hable en este primer vídeo de la sección de mi libro favorito. Este libro a mí me, no sé hace cuánto, me lo leí hace tres años, cuatro, mucho tiempo, mucho tiempo y a mí no me gusta este tipo de libro, fíjate, o sea, es como una especie de thriller, light, o sea, porque si fuera un thriller, thriller, pues yo lloraría y me cagaría, bueno, la verdad es que con este libro lo he pasado muy, muy mal y me lo he leído dos veces, es el único libro que he sido capaz de leérmelo otra vez. Bueno, libro, los tres libros, no es un libro que yo, o sea, no he leído otro parecido a este libro y me enganchó, me enamoró y me gusta mucho. Bueno, el sueño, el libro se llama Sueña de Lisa McMahon, y bueno, es una trilogía de la cazadora de sueños que es Sueña, Teme y Uye. Bien, estos tres libros de verdad que me han tenido todo el rato aquí y no son unos libros que, una trilogía que se repita, como a mí me pareció que se me repetía ya el mismo tema, por ejemplo, con el juego del hambre, que me vais a escribillar ahora mismo diciendo ¿Cómo no te puede gustar el juego del hambre? Me gustó el primero, solo. Los demás me parecieron muy... Y este no, este es muy dinámico, muy... Muy diferente a todo lo que he leído, me han tenido tensión, que yo no soy de leerme libros de tensión. Os voy a contar un poquito. Este libro va de una chica que se llama Jane, bueno, Jane, yo la decía Jane, pero es Jaine. Jaine, Jaine, ¿no? Jaine, Jaine, Jaine Hanaga. Es que sigo liendo al libro, es que le amo, le amo. Bueno, y también aquí tengo mis libris, que ya os iré contando cómo tengo organizada mi estantería y eso. Y bueno, Jaine, porque aquí se sacan dos series aquí con una. Bueno, y este libro va de esta chica, de Jane Hanaga, que su madre es alcohólica y se lo bebe con su madre y, bueno, resulta que esta chica se mete en los sueños. No es que se meta a los sueños porque ella quiera, sino porque la atraen los sueños, hacen, no, me duermo, y la atrapan. Y hay veces, o sea, ella no es capaz de salir de ellos y lo que no puede llevar nada bien son las pesadillas. Las pesadillas encima, en todas las pesadillas, siempre la persona que la está viviendo se gira para pedirle ayuda. Entonces ella lo pasa fatal porque no puede salir de allí, se angustia y encima le piden ayuda, ¿sabes? Y bueno, esta chica pues trabaja en una residencia de ancianos, se duerme todo el rato, su madre le da el drinking y todo muy mal, ¿sabes? Y de repente un día va por la calle y se mete en una pesadilla horrorosa. Horrorosa, horrorosa, que ahora mismo no me acuerdo de la pesadilla. Bueno, resulta que esta pesadilla es de Kabel Strunhelmberg. Siempre, yo, yo, no, yo siempre la he llamado Kabel, sí, Kabel, o sea, que no se considera Kabel, yo digo Kabel, porque sí, porque se lee así en español y pone Kabel, punto. Resulta que es la peor pesadilla en la que ha estado y bueno, ya os podéis imaginar lo que viene. Pero en realidad no es, es un libro que no es, no es nada, que yo recuerdo es que me lo leí hace muchísimo la segunda vez, me lo leí hace dos años o así, pero siempre me acuerdo de la historia, yo siempre que me leo los libros me acuerdo siempre, no de todos los detalles, pero me acuerdo de la trama, de los datos importantes y te lo puedo explicar más o menos, te puedo hacer un mini-rosumen. Que este libro no es para nada rápido relacionado con el amor y relaciones y todo eso, sino que es todo el rato pasarlo mal y estar en tensión, no es pasarlo mal, es estar en tensión y decir, joder, y bueno, el primer libro pues va de eso, de Kabel este. Luego, me quiere sonar en el de Teme, bueno, para que veáis mi nivel de friquismo, aquí es una página, hola, un dibujo, atención al dibujo, ¿vale? Para que veáis mi nivel de friquismo, aquí es una página muy importante para la 110 del libro de Teme, que es un momento de lo importante en su relación y yo pues lo marco como una friquita de la vida y voy a dejar este libro porque me estoy dejando, me estoy haciendo ahí en el día. Resulta que en este libro, bueno, en el anterior ya finalizando, como que, como que colabora con la policía y se mete, empiezan a investigar y cosas de esas, y aquí es más como contando pues eso, pues ayudando y tal, pero que se siguen metiendo los sueños y los pasan muy mal y eso, son situaciones diferentes en cada libro y luego en el último, en el de Uye, os lo contaría, pero claro, es que eso ya, es que ya, es decir, mira, me están jodiendo los libros, ¿sabes? Pero el último también me gustó muchísimo porque ya es como apoteósico, es que me los voy a volver a leer, solo por esto, bueno, me estoy leyendo ahora el verdadero nombre de Roma que me está gustando bastante, pero en cuanto me lo termine me tengo que leer muchos más, pero voy a adelantar y me voy a leer otra vez estos porque son increíbles. Y luego Uye, bueno, aquí empieza que es vacaciones o sé qué, y de verdad que son libros que te enganchan, que te enganchan, que te enganchan, y es que es mi libro favorito, yo he soñado, yo he tenido verdaderas pesadillas con estos libros, de verdad, y los cuido, los cuido, los mismo, los, vamos, de todo, bueno, me voy a quitar el polvo, y vamos, y el de sueña se lo dejé a mi prima y tardó muchísimo, Andrea, que me estás viendo, y si no me estás viendo me parece fatal, yo pensaba, tiene mi libro, tiene mi libro, que encima es mi favorito, si fuera yo que sé, otro, es que ahora mismo no sé decirte otro libro, pues bueno, bueno, pero es que era mi favorito, así que Andrea, jodido, me los quiero volver a leer, bueno, si queréis os leo la sinopsis del libro, si queréis, bueno, si queréis, lo voy a hacer porque me da la gana, porque no estáis aquí para decirme, sí, queremos, no, uy, es que hay mucho que leer, bueno, lo que viene diciendo aquí es lo que os he contado, o sea, es que no sé, que lo pasa muy mal en las pesadillas, que trabaja no sé dónde, que su madre es alcohólica, que se paga la universidad, no, tiene 17 años lo chavala, que va al instituto, que su madre es alcohólica, alcohólica pasa de ella y que por las tardes tiene que trabajar en una residencia de ancianos para poder pagarse el ingreso a la universidad, muy bien, y encima este libro empieza, empieza, sabes, tiene fechas, a mí me encantan los libros con fechas, ya os enseñaré más libros que me he leído, textos de que te van llevando de un lado para otro, y es raro, es muy raro, 6 de septiembre de 1999, y no es un libro, mirad, no es un libro, es un libro muy dinámico, tiene mucho, mucho, mucha conversación, mucho diálogo, está separado muy bien, tiene por días, por horas, por no sé qué, sabes, y encima no es letra pequeña, que esto pues para los que queráis engancharos y queréis leerlo rápido, pues eso. Y nada, esto es todo, voy a llorar porque es que me lo quiero leer otra vez, es que le tengo tanto cariño a este libro, no os lo podéis imaginar, es que es increíble. Así que nada, espero que os haya gustado, que de verdad lo leáis porque a mí me ha encantado, me enamora, me todo. Hoy me gira como una soberbia. Bueno, así que nada, muchas gracias por estar aquí conmigo en este primer vídeo de la sección, espero que os haya gustado... ¿Qué me está pasando? Es que estoy pensando en el libro y me estoy poniendo muy nerviosa. Seguro que luego no salen los títulos, pero da igual. Bueno, que espero que os haya gustado mucho, que gracias por ver este primer vídeo de la sección y bueno, ya os iré planteando temas para el siguiente vídeo del siguiente mes, el último jueves de cada mes, recordarlo y las votaciones se harán por Twitter, así que dejaré el enlace. Y lo que voy a hacer es... ¿Se puede poner? Es que lo que no sé es si se puede poner una... Lo voy a poner ahora mismo. Una encuesta para 30 días. No se puede hacer una encuesta de más de 7 días, así que ponedme en los comentarios si queréis. Vale, hagamos eso. En vez de votar por Twitter, vamos a dejar en los comentarios lo que queréis, porque así no tenéis que estar pendiente de otros vídeos, aunque me beneficiaría más que estuvierais pendiente de mis vídeos, pero los temas... A ver, es lógico que los temas que vaya a hablar en el próximo vídeo de la sección de esto, los digo aquí. Ya está, decidido. Vale, lo acabo de decidir ahora mismo. Las votaciones se harán en los comentarios de YouTube y los dejaréis aquí abajo y ya pues... Pues eso. Así que nada, os voy a dar las opciones, que es o hablar de mi manga favorito, os dije que iba a hablar de mangas. Y luego la otra opción, la voy a decidir ahora mismo, que es hablaros de mis libros favoritos sobre mitología griega. Yo soy muy friki de la mitología griega, no sé si lo sabéis. Y bueno, me gustaría pues hablaros y hacer una compensación de libros que me he leído. Así que nada, muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. No ha sido una reseña, sino ha sido mi fanatismo por este libro más que nada. Pero es el primer vídeo que hago de este tipo. El primer vídeo que hago de este tipo iré mejorando, iré siendo más crítica, iré... ¿Sabes? Y bueno, espero que algún día haga un vídeo de estos dedicado a mi libro. Así que nada, muchísimas gracias por verme y ya sabéis votar abajo si queréis mi manga favorito o una comparación de los libros de mitología griega que más me han gustado. Así que nada, un beso a todos, suscribiros, os dejo abajo mis cosas, mis redes, mis estas, porque sí, porque yo soy así y si queréis cotillearme más, pues cotillearme, que yo os dejo. Así que nada, abajo. Adiós.